¿Cuál es la responsabilidad de aquellos con poder? ¿Solamente tienen una obligación de evitar que se pueda abusar de ese poder? ¿O tienen el deber de proteger a quienes no lo tienen? El acusado usó sus ilimitados recursos políticos y monetarios para obtener ganancias a expensas de la seguridad pública. Todo eso causó que gente inocente muriera. Lo hizo porque dio por hecho que no se le haría responsable. Que su poder lo resguardaría de verdaderas consecuencias. Pero hoy ustedes, el jurado, demostrarán que eso no es así. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos con poder? ¿Solamente tienen una obligación de evitar que se pueda abusar de ese poder? ¿O tienen el deber de proteger a quienes no lo tienen? El acusado usó sus ilimitados recursos políticos y monetarios para obtener ganancias a expensas de la seguridad pública. Todo eso causó que gente inocente muriera. Lo hizo porque dio por hecho que no se le haría responsable. Que su poder lo resguardaría de verdaderas consecuencias. Pero hoy ustedes, el jurado, demostrarán que eso no es así. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos con poder? ¿Solamente tienen una obligación de evitar que se pueda abusar de ese poder? ¿O tienen el deber de proteger a quienes no lo tienen? El acusado usó sus ilimitados recursos políticos y monetarios para obtener ganancias a expensas de la seguridad pública. Todo eso causó que gente inocente muriera. Lo hizo porque dio por hecho que no se le haría responsable. Que su poder lo resguardaría de verdaderas consecuencias. Pero hoy ustedes, el jurado, demostrarán que eso no es así. Lo hizo para escuchar. Gracias por ver el video